...y luego como México de milagro, de panzazo a tropezones le ganó a Costa Rica finalmente cuando parecía que en el reglamentario se habría de avanzar y era un 3 a 0 que puede ser todavía más grueso ¡Vela! ¡Vela! ¡No hay fuera de juego! ¡Llegó! ¡Yes! ¡Llegó! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡El Gringo Castro! ¡El Gringo Castro haciendo un gol, definiendo correctamente! Esta sí que es noticia, el Vasco aprueba y ya es goleada, 4 por 0, México derrotando a Estados Unidos Observen la línea de los centrales, servicio exacto, apenas, y el Gringo dice Perkins, ahí te va el foro, Enrique Bermúdez ¡Excelente! ¡Llega el Gringo! ¡Qué toque estupendo de Vela! ¿Quién lo iba a decir? Este equipo está jugando muy pero muy bien al fútbol ¡4-0 a los gabardinos!